¡Hola! Hoy les voy a traer la crítica de la película Rebel Moon Parte 2, la chica que deja cicatrices. Es la segunda película de la saga de Rebel Moon dirigida por Zack Snyder, protagonizada por Sofía Butela y Anthony Hopkins. Esta película es original de Netflix, ahí está en el catálogo de Netflix y es una película que a mí en lo personal me gustó mucho. Chicas y chicos, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse que les estaría eternamente agradecido. En el comentario fijado voy a dejar la crítica de la primera película para que ustedes la vean. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que esta película a mí en lo personal me gustó mucho. La encontré un por un mejor producto de entretenimiento que la primera y una película que está con valores que está muy bien. Yo en lo personal no entiendo las críticas de mis colegas que le están dando muy malas críticas a esta película. Yo no las entiendo porque a mí en lo personal la película me gustó mucho. Muchas veces yo no he estado de acuerdo con mis colegas y esta es una de ellas. Tanto mis colegas en los medios tradicionales como mis colegas en YouTube. Es así, a veces no estamos de acuerdo. Empezando las valoraciones de la película, voy a empezar por la dirección. La dirección de Zack Snyder a mí en lo personal me encantó. La encontré buenísima. ¿Por qué? Le explico. ¿Cómo Zack Snyder filmó la película? Me encantó. Lo encontré buenísimo. ¿Su decisión a la hora de grabar la secuencia? Muy bien. ¿Su decisión a la hora de encuadrar cómo colocó las cámaras? ¿Cómo grabó? Muy bien. Las secuencias de acción y de batalla son maravillosas. Las secuencias de batalla, de guerra, son muy buenas. Las coreografías de las luchas y de todo son muy buenas. En eso la película está muy bien. Me gustó las secuencias de acción. Está muy bien. La última hora con ese es el tercer acto. Es maravilloso. Está muy bien. Otra cosa que me gustó de Zack Snyder. Su decisión a la hora de enfocar la historia. Su decisión a la hora de dirigir a los actores y a las actrices. Sus decisiones a la hora de grabar y de grabar los ciertos momentos. Esta película tiene unos momentos que está muy bien. Me gustó el uso de esa cámara lenta en ciertos momentos claves de la acción que le dan un dramatismo que está muy bien. A mí sus decisiones a la hora de grabar, de encuadrar, muy bien. En eso Zack Snyder lo hizo muy bien. Sus decisiones detrás de esta película, muy bien. Me gustó porque tiene un equilibrio entre drama, desarrollo y trasfondo de los personajes. Aventura y ese toque de sci-fi y en la parte dramática de la película está muy bien. Me gustó. Me gustó. En eso Zack Snyder está muy bien. Sus decisiones a la hora de grabar de la película también está muy bien. En términos de dirección, es una dirección impecable de Zack Snyder. Me gustó. Ahora, el guión. El guión a mí me gustó. O sea, es cierto, es verdad que la película tiene muchos lugares comunes. Es cierto que tú vas prediciendo el guión. Es cierto que la estructura del guión y la estructura de la historia la hemos visto un millón de veces, tanto en Star Wars como en las películas orientales de los siete samuráis. Tú ya sabes lo que va a pasar en el guión, pero el cómo se hizo el guión. En eso la película está muy bien, porque en esta película no se pierde tiempo presentando los personajes, que es algo que adolece la primera. Como tú ya conoces el universo, conoces a los personajes. La película se dedica a usar ese tiempo en darlo un trasfondo de los personajes, darlo los flashbacks de todas las historias de los personajes. Y como tú ya los conoces, la película, el guión no pierde tiempo en eso. Te da un buen trasfondo de los personajes. La parte emocional, como está tocado, escrita la parte emocional, el trasfondo de los personajes, la psicología, el drama, todo eso está muy bien. La parte de la historia también, el cómo están escritos los personajes. En eso sí el guión está muy bien. Si bien es un guión predecible, porque tú ya sabes a lo que va, lo que va, cómo va a terminar la historia, el cómo está escrito, el cómo está desarrollado. Y en eso está muy bien. En eso el guión me gustó. Un guión predecible, pero que está muy bien escrito en cuanto a desarrollo de personajes, trasfondo de los personajes, el drama, la parte de comedia, que también está muy bien, y el trasfondo de cada personaje. En eso la película está muy bien. En la parte emocional, que en eso está muy bien. Esta es una película muy empática, que yo entiendo las críticas de la primera película, que la gente no conectó con la película. Es cierto que tiene problemas de eso, que la gente no conectó con la película. Pero en esta, sí, tú conectas con la película, conectas con los personajes, conectas con la historia. Cada personaje que tú conectas con ellos, es una película muy empática, que tú conectas con su drama, con su lado humano, con su trasfondo. En eso sí, tú conectas muy bien. Conectas muy bien con ellos, con su drama. Y eso hace que te importe lo que les pasa a los personajes. Y en eso está muy bien. Está muy bien. En eso está muy bien. Hay una cosa que ha mejorado con respecto a la primera película, que mejoró en cuanto a guión y mejoró en cuanto a la parte emotiva y que te importen los personajes. En eso también mejoró mucho la película. Otra cosa que esta película adolece, y creo que es por culpa de que más adelante vamos a ver una versión extendida para adultos, es que la película, en cuanto a cómo está armada, cómo está editada la película, el montaje de la película, se ve como que tú, como que notas que la continuidad de la película se ve, se ve como truncada. Pero en sí es algo que ha mejorado, porque en la primera película adolecía mucho de eso. Que la película, por momentos, la continuidad, y tú no entendías mucho, porque está muy tejereteada. Hay muchas escenas que le sacaron, esta también, pero está mejor armada y mejor editada que la primera. Pero también adolece de eso, de que le faltan escenas, le falta continuidad, y hay escenas que son más largas, que tú notas. El común de la gente no nota eso, pero uno que sabe de cine, que ha visto mucho cine, notamos la escena donde hay tejereteada que la armaron como tal. Se nota que el tercer acto era más largo, las escenas eran más largas, y hay escenas que conectan mejor. Otra cosa que eché en falta yo en esta película, es que cuando vemos la primera película, vemos muchos personajes que no son humanos, que es como en la guerra de la galaxia. Vemos personajes que no son humanos, que son alienígenos. Y creo que se ve más bien que estamos en un universo y en una galaxia, porque hay muchos personajes que no son humanos. En cambio, en esta película eché en falta eso. Que vemos, ojo, este no es un spoiler, que vemos que no vemos personajes aliens. Vemos los villanos que son humanos y los buenos que son humanos. Y no vemos personajes alienígenas. Al final aparecen, pero creo que esta película, no sé si en la versión extendida, veremos eso. Pero creo que eché en falta eso. Eché en falta eso. Otra cosa, las actuaciones. Las actuaciones me encantaron de la película. O sea, los actores interpretan muy bien. Tanto actores secundarios como principales, lo hacen muy bien. Me gustó porque, lo mismo que le dije yo recién, esto es una película que tú conectas con los personajes. Entonces, cuando tú conectas con los personajes, eso quiere decir que la película está bien actuada. Porque tú te llega lo que le pasa a los personajes en pantalla. Me encantó ese nivel de empatía. Porque los personajes actúan muy bien. Personajes secundarios o principales actúan muy bien. Hay personajes que, por momentos, tienen el peso dramático de la película en su escena. Y lo hacen muy bien. Interpretan muy bien y actúan muy bien. Hay una escena de una mesa cuando muestran el trasfondo de los personajes que está muy bien actuado. Me gustaron. Hay momentos que están muy bien actuados. Y se nota que los actores se pusieron la camiseta con la película. Porque actuaron muy bien. Sofía Botella me encantó. Me encantó su despliegue físico. Cómo ella tiene ese compromiso físico en las secuencias de acción. Me gustó su actuación. Cómo saca a relucir las emociones, los sentimientos, el lado emocional, psicológico. Pero ella lo hace muy bien. Es una muy buena actriz. Interpreta muy bien. Y los demás actores lo hacen muy bien también. El villano, el actor, maravilloso. Es un excelente villano. También interpreta muy bien ese hombre. Y lo hace muy bien. Y los demás personajes también están muy bien actuados. Los aldeanos. Hay personajes que están en esta aldea. Que también actúan muy bien. A mí en términos de actuación es una muy buena película. Pero quiero destacar a Anthony Hopkins. Porque él le pone voz a un androide. Y hay una escena que conversan. Que tiene interacción con Sofía Botella. Y es cómo el androide habla. Cómo interpreta. Muy bien Anthony Hopkins. Yo la película la vi en idioma original. Y la interpretación de Anthony Hopkins. Con su voz es maravilloso. Todas las escenas que tiene el androide son maravillosas. A mí la película la disfruté en cuanto a términos de actuación. Otra cosa. Que esta película es autoconclusiva. O sea, la película termina. Tiene su final. Pero al mismo tiempo Zack Snyder dejó la semilla. Para ver algo más. Me encantaría que Zack Snyder siguiera con este universo. Porque esta película está muy bien. Está bien en cuanto a que tú conectas con la película. Está bien en que tiene muy buenas actuaciones. Tiene una película más dinámica. Una película más orgánica. Una película que tiene unas secuencias de acción que son maravillosas. Personajes que son muy entrañables. Y que está muy bien. Una película que está bien escrita. No en cuanto a que tú te sorprendas. Pero sí en cuanto al desarrollo de los personajes. Una película que está muy bien dirigida. Y una película que tiene una producción cinematográfica que está muy bien. En términos de fotografía. En términos de sonido. Efectos especiales. Iluminación. Todo eso. El diseño. El vestuario. El maquillaje. En todo eso la película está muy bien. Entonces estamos en presencia de un producto muy bueno. Un producto que está excelente. Muy bien hecho. Y que es una mejor película que la primera. Es una buena evolución. De lo que vimos en la primera película. No haya la hora de ver la versión extendida para adultos. Porque se nota que la película está rebajada en cuanto a violencia. Uno nota eso. Pero en sí la película está muy bien. Y es mucho mejor. Y es una evolución para mejor de lo que vimos en la primera película. A mí la película me encantó. Me gustó el sacrificio y el despliegue de los autores en las secuencias de acción. En eso la película está muy bien. La guerra. Los diseños. Todo eso está muy bien. Es una buena película. Yo no entiendo las críticas que se le hacen a Zack Snyder. Zack Snyder es un director que está muy bien. Que a través de los años lo ha dado muy buenas películas de ciencia ficción. Los trajo Batman vs Superman que es maravillosa. Los trajo el hombre de acero que también es una película que me gustó. El corte de Zack Snyder que está muy bien. Watchmen es mi película favorita. 300. Zack El Punch que también se le golpeó mucho con esa película y a mí me encanta. Entonces es un cineasta que los da buen cine. Pero que yo no sé esa fijación que tiene tanto la gente como los críticos especializados. Que esa fijación que cada vez que Zack Snyder saca un producto le dan duro. Yo no sé si es por él, es algo personal o a su cine. Pero yo no entiendo las críticas que se le hacen a este hombre. A mí este hombre me encanta. Es un buen director a nivel de espectacularidad que los trae. Y yo no estoy de acuerdo con las críticas que se le hacen. Es un muy buen director. Que es una pena que película que saca es golpeada, golpeada, golpeada. Una pena. Realmente yo no entiendo las críticas. Y casi que las veo como algo personal. Tú lees las críticas, ves los videos y el ataque es más personal que a su cine. Verdaderamente no lo entiendo. Yo no soy fanboy de Zack Snyder como esos que son fanáticos. Pero sí entiendo el valor que tiene este hombre a la hora de hacer las películas. Realmente es así. Yo creo que este hombre está muy, muy bien con su cine. Lamentablemente yo no entiendo por qué se le golpea tanto a Zack Snyder. La película está muy bien. Como producto de entretenimiento. Es cabal. Y está muy, muy bien. Veanla. Pónganle pulgares para arriba en Netflix. Porque es excelente. Es una pena que esta película, estas dos películas no hay ganido a los cines. Una pena. Yo las versiones extendidas para adultos las lanzaría en el cine. Yo haría eso. Pero una oportunidad perdida que no tuvimos estas películas en el cine. Pero claro, si lo hubiera lanzado en el cine, ¿cómo lo hubieran dado a Zack Snyder? Si es cruel la cuestión. Yo no entiendo las críticas que se le hacen a este hombre. Chicas y chicos, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que les daría eternamente gracia. Si le ponen un like, un comentario, si comparten este vídeo en todas sus redes sociales, sería maravilloso. Y los vemos en el siguiente vídeo. Chao, que les vaya bien.